¡La llena una lapa! ¡Dale! 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 ¡No, boludo! Y para atrás un montón también ¡Dale! ¡Dale! Superamos a los mil ciclistas, loco. La Vuelta Olímpica 2022 ¡Canten, putos! ¡Canten, putos! ¡Canten! Toca bocina si te gustan las bicis Che, bandido sos un... ¡Vamos! ¡Que no hay velorio! ¡Eh! ¡Fueramos a los mil ciclistas, loco! La Vuelta Olímpica ¡Eh! ¡Que no hay velorio! Toca bocina si te gusta la bici ¡Eh! ¡Que no hay velorio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace? ¿Todo bien? ¡Toca bocina si te gusta la bici! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Que no hay velorio! ¡Eh! ¡Qué harto! ¡Qué harto! ¡Los mil ciclos! ¡Los mil ciclos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¡Cuidado! ¡Vamos los rollers! ¡Vamos los rollers! ¡Dame las brownies! ¡Dame las brownies! ¡Qué pesa! ¿Tiene orégano del bueno? ¡Ja, ja, ja! Llegó a la punta, che! ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¡Lagartillo! Ahí está Respetamos el semáforo Como corresponde ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace, papá? ¡Vamos por la Gegalpa! ¡No sé si es bueno o bueno! ¡Hola! ¡Oh, mira esto, boludo! ¡Vamos, vamos, che! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ay, el perro! ¡Mira el perro! ¡Mira el perro! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡No sabes, hijo de puta! ¡Perdiste la cuenta! ¡Dale! A mi solo me pasa esto, boludo Mirá No para más, boludo Acá me estoy comiendo una hora que están pasando en bicicleta La gente, boludo, ¿quién es eso? La guardia urbana, ¿dónde salieron estos? Era procesión a Luján La guardia urbana La guardia urbana, ¿quién es eso? La guardia urbana, ¿qué pasa con Lucas? ¡Fragmenta una vuelta olímpica, Pais de veintidón! ¡Bajo! de la moneta olímpica ¡Bajo! 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 Gracias por ver el video 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 No ¿Esto es legal? No 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 O acá está más caluroso que tal asfalto caliente Ah, la de vuelo, ¿de quién es la barrita? No sabés, está allá en la punta acá Bueno, en la punta acá Y si, te pregunté Pero en usted no hay caso Otra, ¿y no puede pasar? ¡Aquí va a terminar la denuncia policial! ¡Aquí va a terminar la denuncia policial! ¡Aquí va a terminar la denuncia policial! ¡La chen una lopa! ¡Dale, dale, dale! ¡Bajan! ¡Bajan! ¡Aquí va a terminar la denuncia policial! Hacen lo que respetan, dicen niños ¡Bien, cuernos! ¡Eh, lagartillo! Cuidado Se levantó, ya se levantó ¡No, no, 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 no! ¡Salió en bici! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Salió en bici! ¿Cómo te parece que tengo que estar yo una hora acá? ¡Salió en bici! ¿Qué es eso? Es que si salió en bici no tardaba una hora Igual una hora ¿Qué una hora? Una hora y supuestamente Si el otro día se puso en la punta Recién se puso en la punta Mauricio A filmar con el celular Cuatro minutos tardó la toda en pasar ¡Ah! ¡Ah! Denigrosa Se la pusieron Y no habíamos llegado los ciclistas todavía Derecho, por la colectora Derecho, cortame Si Bebe, 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 bebe Y sin amigos Heeey ¿Está en orden? ¿Puedes ayudar con el tapón? ¿Puedes ayudar para que pase todo el grupo? Las motos se supone que tienen que ir cortando Las motos tenían que estar cortando ¿Puedes ayudar? ¿Cuántos son? ¿Faltan mucho? No tanto ¿Todo bien? ¡Vamos! 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 Yo soy vici bandido Yo soy vici bandido Si me querés buscar ¿Y cuántos son? ¿Como dos mil? ¿Cuántos son? Hoy estamos hablando de primero a la mañana de mil Y después hace un rato tres mil ¿Tres mil? ¿Y a dónde van ahora? ¿Eh? Hasta Parque Lesama estamos paseando la ciudad Todos los límites de la ciudad ¿En qué sos vos? Vici bandido ¿Organizás viaje? A veces si, ahora que se vienen los días más lindos voy a empezar a realizar Buscarme en Instagram Vici bandido Chao, que andes bien ¿Qué pasó con esto? Ah, estaba oculta No imites cordobés porque no te sale Bueno Maxi, chupame bien el pingo Nero, chupame bien el pingo Y te vas bloqueado Chau señoras Un beso grande Tuto de la ciudad ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Jajaja! Un beso de la ciudad ¡Jajaja! Paseo entre los dos, gracias ¡Ehhh! Lagartillo ¿Todo bien? ¿Cómo? Y ustedes tampoco, vayan por la bicicenda Ah, pero que lindo soporte Eh, ¿viste? Gracias a un suscriptor y amigo íntimo Bien, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡ Atlas! gracias TAPOM ¿cómo va? ¿te va? ¿cómo andas? te vengo a saludar ahora porque después no te veo es un quilombo esto si ¿tú bien? ¿estás recombinado? estás hermoso y solo con la compañera gracias es muy grueso, son muchísimos ¿dónde está? ¿qué? no, andas ¿dónde salió? ¡mira! que genia saluda saluda la cámara para la próxima la bajada gracias tapón gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Un minuto, un minuto, un minuto ¡Bien! ¡Es el salón de palest! ¡Es el salón de best! ¡Gracias! ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué peligro! ¿No te ganaste un servi para la bici? ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Tapon, Metaca! ¡Tapon, Metaca! ¡Tapon al tren! ¡Tapon, Metaca! ¡Tapon! ¡Tapon, Tapón! ¡Tapón! ¡Jajajajajajaja! Saludá a la masa ¿Sabés? ¿Désí lo tuyo? Vas a la masa Ni lo tuyo, Marte Vas a la masa Vas a la masita Bueno, ya estoy activando la GoPro Porque me queda poca batería en la cámara Del celular O sea, poca batería en el celular Así que activo la GoPro Para scratchar a los cochistas Como me dijo un cochista recién que se bajó A increpar a otro ciclista Movidito el vivo, ¿eh? Yo pensé que iba a ser aburridísimo ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? ¡Fuera! ¿En orden? ¡Está bien! Si, que cushi ¿Quién es el coche? ¿Eh? ¿Qué sé yo? ¿Lo podés parar al auto ese? Al auto ese Pasá si querés, pasá Ya estamos, ya estamos No sé, hagan lo que quieran, boludo Debe meterte, boludo, ¿dónde vas a ir? 3, 4, 6, H, G, K, D ¿Y el del auto sigue ahí, boludo? ¡Goludo! 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 ¡Violudo! ¡Goludos! amigo me está tapando la cámara por fa, gracias es un quilombo este amigo paso voy al parque de sábans que vas de acá y va a ser peligroso eh lagartillo vení vola esperame un cachito esperame esperame vení vení hola saluda a mami también hola Cristian todo bien ah bueno había un cachito que me reconocía en el aeroparque porque se bajó a increpar a otro chico y yo me volví para grabar y para tratar que no les peguen y que se yo al pibe y justo venía la moto de policía y empecé policía policía porque no estuve ahí en vivo lo grabé con el celular en vivo como el gato de Axel Rose claro que policía vos sos el que escrachas a la gente vos sos el que escrachas a la gente y por allá le salió vos sos vicibandido ya te voy a encontrar que no sé qué y yo le ponía una cara no pude tener cara de póker boludo te estás riendo te estás riendo y yo estaba con la cara Buscame Buscame la concha de tu madre Un minuto de silencio Para los atos que están muertos ¡Gracias Topporn! Un minuto de silencio para los santos que están muertos ¡Llevan arriba! ¡Llevan arriba del parque! ¡Llevan arriba del parque por favor! Este olímpica, bandido, aguante, felicitaciones Un minuto de silencio para los santos que están muertos ¡Vamos arriba del parque! ¡Llevan arriba del parque! ¡Let! ¡Vamos! ¡Llevan arriba del parque! ¡Juil ET! ¡Oh! ¡ELE! 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 un minuto de silencio para los autos que están muertos un minuto de silencio para los autos que están muertos L-L-L-E-A-E-E-E ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Lo logramos Dale, Griselda Griselda, me gusta Griselda ¿Te ayudó? Ah, bueno, entonces no me equivoco ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones para vos! ¡Felicitaciones por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¿Te va? ¡Un gusto! ¿Sacaron fotos o etiqueten men? ¡No! ¡Vamos a sacar una foto! ¿Sacamos con el tuyo? ¿Nos etiquetás o te etiquetamos? Las dos cosas Subí la voz Yo quiero una gorra también Bueno, vamos a armar una elducho.com y toda la saga de los amigos